El COVID-19 disparó las compras en el Centro de Operaciones de Emergencia y con ello la suerte histórica de un grupo de empresas vinculadas entre sí que suplen a ese organismo desde bombillos hasta respiradores. La investigación que presento hoy la comencé hace varias semanas. En ese tiempo pude ver al menos dos procesos millonarios de licitación, dado que para entonces tenía el histórico de compras del Centro de Operaciones de Emergencia, no fue sorpresa que se mantuviera la tendencia que ha prevalecido en el COE desde el año 2016, ganar de forma mayoritaria sus procesos cualquiera de las cinco empresas vinculadas entre sí. No hay duda que con la documentación que hemos podido observar existe una intención, una intención de organizar un conjunto de empresas, con el interés de participar en procesos con el Estado y además empresas que tienen características muy similares. Cinco nombres de empresas que supuestamente no tienen nada que ver una con otra, que se presentan al mismo tiempo algunas de ellas o separadas a los procesos del COE, que no tienen registros visibles de otras entidades públicas ni referencias notables en las redes sociales o el Internet. Empresas con un histórico de procesos adjudicados por el COE, incluyendo algunos millonarios del COVID-19. Brad Comercial, Distribuidora Gausted, Suplidores y Servicios Ferroe, Materiales y Equipos Gamore y Comercializadora Genaca. Hemos verificado unos 60 contratos adjudicados a estas cinco empresas entre el año 2016 y 2020. Las sumas más cuantiosas corresponden precisamente a la presente etapa del COVID-19. Este es uno de los pocos casos que hemos tenido la oportunidad de analizar y de estudiar. Que en la medida que profundizamos en la papelería, en toda la documentación, nos damos cuenta que no estamos ante violaciones de un proceso específico, sino que existe todo un historial de contrataciones, de vínculos, de relaciones, de beneficios de esta empresa con esta entidad del Estado. Y ese histórico debe ser investigado desde el primer contrato que una de estas empresas que han sido identificadas obtuvo con el COE, hasta el último contrato. Las compras del COE se dispararon de forma notable durante la pandemia. Con aportes del Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco de Desarrollo de América Latina, Banco Popular Dominicano, Partido de la Liberación Dominicana y Presidencia de la República, el organismo registró procesos millonarios de hasta casi 200 millones de pesos que rompió la secuencia tradicional de modestos procesos que alcanzan topes que nunca superan los 5 millones. Los procesos registrados durante la pandemia son 7, con un monto global de unos 350 millones de pesos. Si nos vamos a la página de compras y contrataciones públicas, la situación que reflejan estos 7 contratos son 2 procesos cancelados, 1 desierto y 4 celebrados y adjudicados conforme a la información vigente a las 2 de la tarde del domingo 24 de mayo. El 15 de abril, el COE licitó la compra de 75 mil mascarillas en 95, 15 mil gafas, 650 cajas de guantes de nitrilo y 10 mil 500 trajes con un precio inicial de 42 millones 475 mil pesos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica. La empresa Brad Comercial resultó favorecida con un monto de 49 millones 500 mil pesos y Grupo Carol con 267 mil pesos. Lo primero que llama la atención de este proceso es su rapidez. El proceso de adjudicación duró apenas 3 minutos. 15 de abril, 4 de la tarde con 49 minutos, fue la apertura de las ofertas. A las 4.50 minutos, evaluación de las ofertas. A las 4.53 minutos, adjudicación. A las 4 de la tarde con 55 minutos, notificación de la adjudicación. A las 4 de la tarde, 58 minutos, suscripción del contrato. Y a las 5 de la tarde, publicación del contrato y orden de compra a favor de Brad Comercial por 49 millones 595 mil pesos y Grupo Carol por 267 mil pesos. Las 75 mil mascarillas N95 registran un precio de 295 la unidad, 15 mil gafas con 595 pesos en la unidad, 650 cajas de guantes de nitrilo por 1,082 cada caja y 10,500 trajes cubre todo con valor individual de 1,671. Al proceso de licitación, por 22 millones 218 mil pesos, se presentaron nueve empresas, incluidas Berroe y Brad Comercial. En esa adquisición de insumos y equipos de protección personal para hacer frente a la pandemia del COVID-19, los fondos provienen del Banco de Desarrollo de América Latina. Al final, fue adjudicado a suplidores y servicios Berroe la suma de 14 millones 327 mil pesos. En esta partida, el COE adquiere 33 mil 330 mascarillas N95 con precio de referencia de 360 pesos la unidad, 6 mil gafas de protección personal 495 y 5 mil trajes de protección personal con 1,450 pesos de precio de referencia. El más alto proceso económico que registra el COE es el que se realizó en la pandemia del COVID-19 por un valor de 183 millones 685 mil pesos. Este proceso para adquirir insumos médicos y equipos de protección personal a ser utilizados durante la pandemia del COVID-19 cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Popular Dominicano, el Banco Central de la República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana y la Presidencia de la República. En la agenda de este proceso tenían 100 termómetros infrarrojos con precios de referencia de 6 mil pesos cada uno, 150 mil mascarillas descartables N95 con un precio de referencia de 450 pesos alcanzando la suma de 67 millones 500 mil, 5 mil cajas de mascarillas quirúrgicas con un precio de referencia inicial de 3 mil 500 pesos por caja, 1 mil 750 guantes de nitrilo con precio de referencia de 700 pesos, 17 mil 250 trajes de protección personal con precio de referencia de 4 mil pesos para llegar a la suma de 69 millones de pesos y 100 nebulizadores con precios de referencia de 3 mil 100 pesos. Al proceso de licitación de los 183 millones de pesos se presentaron 60 empresas, de entrada fueron desestimadas 5 por lo que la competencia fue entre 55 empresas, entre las que figuran algunas muy reconocidas de especialización farmacéutica. El proceso se celebró y fue adjudicado en parte a Brad Comercial por 8 millones 500 mil pesos y a suplidoras y servicios Ferroe por 49 millones 292 mil pesos, quedando pendiente una partida superior a los 100 millones. Con posterioridad al inicio de nuestra investigación y hecho los contactos con las autoridades del COE, este contrato fue anulado en horas de la noche del viernes 22 de mayo porque su realización reconoce el Comité de Compras del COE, atentaba contra el principio de la transparencia, la publicidad y vulneraba la ley 340-06. Igual suerte de revocación corrió el proceso convocado el 20 de mayo del 2020 por 54 millones 246 mil pesos provenientes del Banco de Desarrollo de América Latina, Banco Centroamericano de Integración Económica, fondos del Banco Popular Dominicano, Banco Central, Partido de la Liberación Dominicana y Presidencia de la República para hacer frente al COVID-19. La revocación dice que tenía un error en la clasificación del proceso y que requería mayor publicidad y ni siquiera alcanzó a concretarse. Este cancelado proceso tenía por finalidad adquirir 35 termómetros infrarrojos con un precio de referencia en la unidad de 5 mil 500 pesos, 80 mil mascarillas N95 con precios de referencia individual de 295 pesos, equivalente a 23 millones de pesos, 2 mil 500 cajas de mascarillas quirúrgicas con precios de referencia de 2 mil 150, 9 mil lentes con precios de referencia de 700 pesos, 200 guantes de nitrilo con precio de referencia de 650 pesos para un total de 130 mil pesos, 7 mil trajes de protección personal valorados en 2 mil 500 cada uno para alcanzar los 17 millones 500 mil pesos y 55 nebulizadores compactos con accesorios por valor referencial de 2 mil 700 cada uno. La revocación se produjo el 21 de mayo, el mismo día que teníamos en agenda una entrevista con autoridades del COE que no se materializó. Ese mismo día las autoridades del COE me remitieron esta resolución que dice cancelar también el primer proceso que tiene un valor de poco más de 49 millones 800 mil pesos. Según esta resolución se notifica la cancelación a las empresas Brat Comercial que había sido favorecida con 49 millones 595 mil pesos y Grupo Carol con 267 mil pesos. No obstante, este documento, tres días después, al terminar el domingo 24 de mayo, dicho proceso continuaba como vigente en la página de compras y contrataciones públicas. Lo que sí registra el portal es que el proceso por 34 millones 287 mil pesos fue declarado desierto. En esta partida, el COE procuraba adquirir 42 mil mascarillas N95 con precio de referencia de 385 pesos la unidad, 1,850 cajas de guantes de nitrilo con precio de referencia de 850 pesos individual, 9,500 gafas de protección a 700 pesos cada una, 10 fumigadoras y 6,200 trajes cubretodo plástico con precio de referencia de 1,495 cada uno, pero al final resultó desierto. Uno de los detalles, Carlos, que he encontrado es, por ejemplo, la compra de mascarillas. Cuando vemos varios contratos con precios distintos de mascarillas, en unos casos más baratos, en otros casos más altos, de guantes, en unos casos más baratos, en otros casos más altos, en la misma institución pública, me pregunto si el Estado mismo no puede organizarse para comprar todas las mascarillas que necesiten a un precio al porno mayor más razonable. He encontrado casos aquí en estas propuestas de mascarillas que salen más cara comprar algo mayor que comprarla en una farmacia de forma directa. Entonces, ese tema de cómo se ha manejado toda la pandemia y de que se puedan agrupar las compras para hacerlas más económicas, pero además el hecho de que una misma institución pública pueda comprar a un precio más económico una vez y a un precio más alto otro, entra como en contradicción para lo que son los ahorros del pueblo dominicano. ¿Qué opinas de eso? Sin lugar a duda, llama mucho la atención procesos constantes y frecuentes para adquirir los mismos bienes, en este caso, mascarilla. ¿Eso muestra un deficiente mecanismo de planificación o esto muestra que esta institución está fraccionando las compras para tener mayores niveles de posibilidad de adjudicar bajo la modalidad de comparación de precios, que hemos visto que han realizado algunos procesos bajo esta modalidad, y así evitar los procedimientos vinculados a las licitaciones restringidas o a la licitación nacional? 4.199.000 pesos alcanza la adjudicación para la compra de alimentos y bebidas para acudir a las personas afectadas por el COVID-19 en el territorio nacional. Inicialmente, el precio de la adjudicación era de 3.400.000 pesos, pero posteriormente, en la práctica, alcanza los 4 millones, fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica para enfrentar la pandemia. Este proceso lo ganó distribuidor Agausted en una jornada que duró 20 minutos. El último de los procesos adjudicados por la pandemia del COVID-19 tiene un valor de 3.406.000 pesos para la adquisición de alimentos y bebidas para acudir a personas afectadas por la enfermedad en todo el territorio nacional, con fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica. El contrato fue adjudicado por un valor de 4.200.000 pesos a la empresa distribuidora Agausted, frente a otras dos empresas que se presentaron. Si revisamos todas las carpetas del COE por la pandemia, encontramos a las cinco empresas que tienen vigencia en esa entidad de forma abrumadora desde el año 2016, Ferroe, Brat Comercial y Gausted, las tres favorecidas con la mayor partida y solo una empresa ajena a ese grupo, con una adjudicación de apenas 267.000 pesos. La tendencia es clara. Motivada por la racha de suerte histórica de estas empresas, decidí visitarlas. Visité tres direcciones. En la José Martí 328, donde se supone opera Agausted, existe una empresa que arregla lavadoras y su propietario dijo no tener ni idea de qué era Agausted. El Estado Dominicano no debe tener relaciones contractuales con empresas fantasmas, con empresas que tienen domicilios que no son reales o domicilios que son fachadas simplemente y que las empresas no se identifica. Información importante y relevante con relación a los medios de contacto y quiénes son sus representantes, sus accionistas, sobre todo los representantes reales, no a quienes se ponen a representar. Gira a la derecha con dirección a calle Félix Evaristo Mejía. La esquina de la Juan Herazo con Evaristo Mejía en Villas Agrícolas es amplia. Hay colmaos, negocios particulares y casas de familia. No pude dar con nada que dijera Gacamore. En la José Dolores 011, 70, no vi el letrero de la comercializadora Genaca, como tampoco vi el letrero de Brad Comercial en la Mazana 16, número 4 de la Ensanche L. Eden. Aunque los vecinos decían no conocer empresa alguna allí, pude conversar brevemente con Eduard Parmer Hermosén, propietario de Brad Comercial, apoderado de Agausted y titular del registro de Onapi de las cinco empresas. Cuatro de las empresas se registraron ante la Oficina Nacional de Propiedad Industrial Onapi el mismo día, 3 de noviembre del 2015. Son ellas, Materiales y Equipos Gámore, Suplidoras y Servicios Ferroe, Brad Comercial y Distribuidora Gausted, mientras que Comercializadora Genaca fue registrada el 25 de noviembre del 2015. En las cinco empresas, el titular es el mismo, Eduard Palmer Hermosén. Llaman la atención y que deben despertar las sospechas porque hay riesgos importantes cuando una misma persona constituye empresa, la constituye bajo las mismas modalidades, la constituye el mismo día, tienen el mismo nivel de registro y además cuando estas empresas son de dudosas solvencias y estas empresas al mismo tiempo se dedican a ofertar bienes de cualquier tipo del poder. Servicios de mantenimiento y limpieza, materiales gastables de limpieza e higiene y artículos del hogar en general, equipos ferreteros y pintura en general, alimentos y bebidas, servicios de catering para todo tipo de eventos, servicios de buffet, servicios de transporte y mantenimiento de vehículos de motor, reparación de vehículos, venta de repuestos de vehículos de motor, servicios de refrigeración, reparaciones, ventas y mantenimiento de aires acondicionado y aparatos, maquinarias y equipos en general. Estamos ante cinco empresas que tienen características muy claras y muy particulares que deben llamar la atención, inmediatamente empiezan a participar juntas en procesos en una institución del Estado. La prolífica actividad comercial en términos iguales, con muy ligeras diferencias, queda evidenciada en los cinco registros como proveedoras del Estado, según estas constancias de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Prat Comercial fue registrada el 9 de septiembre del 2014, el mismo día en que se produce el registro de comercializadora Genaca. Distribuidora Gaustet fue registrada el 3 de octubre del 2014, el mismo día que suplidores y servicios Ferroe. Materiales y equipos Gámore fue registrada el 16 de septiembre del 2014. Por la información que hemos visto, por la modalidad de constitución, me parece que detrás de esta empresa existen otros accionistas, otros verdaderos dueños que por alguna razón, por alguna incompatibilidad, por algún conflicto de interés, por alguna razón ilícita, no dan la cara, no tienen la calidad visible de representar sus empresas. Pero las coincidencias de las cinco empresas se profundizan aún más cuando desglosamos su actividad comercial según sus registros de proveedores del Estado, un listado con particulares servicios en los cinco registros. Todas se destacan por la profusa gama de servicios como proveedoras del Estado, que incluyen maquinarias, equipos y suministro de procesos industriales, vehículos de motor, cuerda, cadena, cable, alambre y correa, ferretería, piezas de máquina, suministros eléctricos, calefacción, suministros veterinarios, telas y vestidos médicos, suministros para cuidados del enfermo, suministros dentales, post-mortem y funerarios, máquinas y suministros de oficina, equipos de imprenta y publicación, seguridad, vigilancia, detección, suministros de aseo y limpieza, frutos secos, productos de carne y aves de corral, pescados y mariscos, productos para el cuidado de heridas, productos lácteos y huevos, aceites y grasas comestibles, condimentos y conservantes, alimentos preparados y conservados, bebidas, productos de cereales y legumbres, medicamentos antiinfecciosos, agentes antitumorales, medicamentos cardiovasculares, medicamentos hematólogos, medicamentos para el sistema nervioso central, medicamentos que afectan al sistema respiratorio, medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal, hormonas y antagonistas hormonales, agentes que afectan el agua y los electrolitos, medicamentos inmunomodulares, fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel, ropa de cama, mantelería, paños de cocina, toallas, tratamiento de ventanas, aparatos electrodomésticos, utensilios de cocina, domésticos, ropa, artículos de tocador, cuidado personal, materiales didácticos, profesionales y de desarrollo, accesorios, servicios de mantenimiento, reparaciones de transporte, publicidad, entre otros, que dada la extensión no voy a citar. En estos cinco documentos como proveedores del Estado, las empresas ofrecen prácticamente lo mismo y en los mismos términos en aspectos tan singulares como proveer medicamentos para el sistema nervioso central, para el sistema nervioso autónomo, sistema respiratorio o medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal, escrito así, del mismo modo, en tres de los cinco registros. Inmediatamente identificamos que existe una articulación, una trama para constituir empresas, para que estas empresas puedan participar en procesos en estas instituciones y que se ha beneficiado históricamente de contrataciones de bienes demasiado variados porque son empresas que sirven para contratar cualquier tipo de bien para las instituciones. También nos encontramos que su domicilio siempre es dudoso, que no existe. Entonces al final estamos ante empresas fantasmas. No tienen domicilio y la fachada jurídica de la representación que tiene regularmente, pues a todas luces se identifica que detrás de eso hay... Invito a todos a entrar de forma directa y verificar el histórico de compras que registra la página compras dominicanas con respecto al COE. Las referidas cinco empresas aparecen una y otra vez desde el 2016 hasta el 2020. Una de ellas quedó rezagada por vencimiento de su registro mercantil, pero las demás siguen activas llevando a la delantera tres de ellas. Entonces entramos al portal transaccional y estamos mirando los procesos, como están descritos los procesos. Aquí salen todos los procesos que están vigentes en este momento. Tienen los procesos, la presentación, la fase actual, fecha de publicación, la fecha de publicación y todos los detalles. Entonces lo que hacemos es para verificar al COE. Es que venimos aquí y ponemos COE y le damos al COE, buscar COE y vamos a ver qué pasa. Aquí está, Centro de Operaciones de Emergencia. Aquí están todos los procesos del Centro de Operaciones de Emergencia. Si nosotros vamos haciendo una revisión, vamos a encontrar que tienen la data vigente hasta el año 2016. Vemos aquí este proceso de 54 millones inicialmente otorgado a una de las empresas que hoy les estoy mostrando, había sido ganado, pero dice proceso cancelado. En el proceso fueron cancelando los procesos. Ven ustedes, 54 millones. Este está cancelado, pero digo, está vigente. Si buscamos a quién le tocó, vamos aquí a detalles y vamos a ver. 3 millones, 406 mil para bebidas, alimentos y demás. Entonces le toca a una de las empresas. Aquí lo vamos a encontrar. Distribuidora Gostep. Esta empresa particular. Eso va a ocurrir siempre que se trate, desde el año 16 hasta la fecha, de cualquier tipo de alimentos, comidas o bebidas, incluso de otros rubros, donde gana esta empresa. Siempre, no importa quién se presente. Vamos a buscar aquí. Este proceso estaba adjudicado, 183 millones. Cancelado. Cancelado. Lo han cancelado la noche del viernes. Si vemos los detalles, no tenemos probablemente los detalles a quién había sido dado. Vamos a ver si está. No, pero nosotros, ajá. Brat Comercial. Aquí está. Suplidores y Servicio Ferroel con 49 millones. Acaban de cancelar este proceso. Y dicen que es porque había sido una violación, no sé cuánto. El principio de la transparencia y la publicidad de que proceden a cancelar. Así es importante que la gente sepa cómo es que debe hacer para ver esos procesos. Pueden buscarlo. Cualquiera que sea de más, si nosotros buscamos cualquier proceso que sea de más de un millón. 3 millones 348 mil. Vamos a ver. Eso no se equivoca. Adquisición de botas de gomas, carpas y demás. Entonces, cuando vamos, yo siempre lo buscaba por la cantidad más alta. Aquí hay Ferroel. Son siempre estas empresas. Ferroel o Brat o la otra que tienen cualquiera de las cinco empresas. El primero de abril del 2020, por comparación de precios, compra por un valor de 3 millones 778 mil pesos de artículos de textilería, sábanas, mosquiteros, colchones y otros para Semana Santa 2020 adjudicados a Brat Comercial. Este otro contrato de casi 3 millones de artículos de textilería y fundas plásticas para ser usadas en Semana Santa 2020 fue adjudicado a la suplidora Ferroel. Aquí tenemos el proceso del 7 de enero del 2020 de 1 millón 925 mil pesos, alimentos y bebidas, botas, focos y baterías para el operativo de Navidad 2019-2020 adjudicado a distribuidora Gausset. El mismo día, artículos para la Navidad de 2019 por 3 millones de pesos a Brat Comercial. El 7 de enero también registra este otro contrato de 3 millones de pesos de adquisición de artículos, textilerías y fundas plásticas para la temporada ciclónica. Lo ganó Suplidores y Servicios Ferroel. El 13 de marzo del 2019, 3 millones 818 mil pesos, adquisición, compras y artículos de textilería y prendas de vestir para uso en operativos Semana Santa 2019, Brat Comercial. Este otro proceso es del 8 de enero del 2019, 2 millones 450 mil pesos, adquisición, alimentos y bebidas, botas, focos y baterías para la Navidad 2018-2019, distribuidora Gausset. El mismo 8 de enero del 2019, las cuentas del COE en compras dominicana también registran este otro proceso de 3 millones 760 mil pesos, artículos de textilería y prendas de vestir para ser usados en los operativos de Navidad Pacto por la Vida 2018-2019. Lo ganó Suplidores y Servicios Ferroel. El 2 de enero del 2019, este otro convenio de 3 millones 777 mil para artículos de textilería y fundas para operativos de temporada ciclónica lo ganó Brat Comercial. El 21 de diciembre del 2018, este otro de 3 millones 797 mil para adquisición de sábanas, mosquiteros, focos y pilas para el operativo de Navidad 2018 lo gana Brat Comercial. Hemos el registro de este otro proceso en compras dominicanas con el COE, 3 millones 800 mil pesos para la adquisición de botas, capas de agua, camillas y chalecos para operativos de temporada ciclónica. Lo gana Suplidores y Servicios Ferroel. El 11 de octubre del 2018, este otro proceso de 3 millones 418 mil pesos para Brat Comercial y 354 mil pesos a otra suplidora de varias empresas que se presentaron para la adquisición de artículos de textilería, prendas de vestir y otros para la tormenta tropical y Saad y durante la temporada ciclónica 2018. Este otro proceso de 1 millón 700 mil pesos para la adquisición de camillas de traumas y casas de campaña se presentaron al mismo distribuidor a Gaustet, Brat Comercial, Comercializadora Genaca, Suplidoras y Servicios Ferroel, Gamore y solo otra empresa ajena al grupo de 5 ganó Gaustet. El 26 de diciembre del 2017, por 3 millones 975 mil pesos para la adquisición de textilería y prendas de vestir para el operativo Alegría Navideña por los valores 2017-2018, resulta favorecida Brat Comercial. Estos son solo algunos de los registros de estas empresas que ustedes pueden verificar en su histórico. Yo creo que hay una cosa que es evidente, cualquiera que entre a la página del COE y comience los procesos de licitación puede prever que estas empresas van a ser beneficiarias. ¿Cómo opera para el empresariado dominicano, para las empresas legítimas, un estado de cosas donde uno puede prever que determinado grupo de empresas, en este caso estas 5, van a ser favorecidas? Bueno, lo que estamos es ante procesos que no son de compras y contrataciones, porque los procesos de compras y contrataciones legítimos y legales tienen que cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es el principio de publicidad. Ese principio de publicidad no se puede vulnerar abriendo una oferta y adjudicándola con un margen de tiempo tan escaso como apenas 2 o 3 minutos. Se violenta ese principio de publicidad y violentando ese principio de publicidad se violenta el principio de participación. Y violentando el principio de participación, donde todo oferente pueda participar, se violenta entonces el principio de igualdad y de competencia. Entonces estamos ante procesos que no reúnen ninguno de los principios fundamentales establecidos en las contrataciones públicas en la República Dominicana, sino más bien pareciera ser que son procesos armados con toda la papelería que pareciera legal para beneficiar a empresas particulares. En este caso se logran identificar 5 empresas que están relacionadas entre sí y que se han beneficiado de jugosos contratos en esa institución, no solamente en el marco de esta emergencia, sino en el marco de los últimos decretos de emergencia que en la República Dominicana se han promulgado por lo menos en los últimos 5 años. Y la investigación de este caso tiene que incluir ese periodo de tiempo sin lugar a dudas. Vámonos al origen de estas 5 compañías. Comenzamos con sus asambleas constitutivas. La empresa distribuidora Gaustet fue constituida en asamblea el 24 de mayo del 2014 a las 3 de la tarde por los asociados Félix Antonio Rodríguez Hernández y José Julián Batista Herreras. Según el acta de constitución y los documentos posteriores, tiene domicilio en la calle José Martí 328 de Villa María. Un año y seis meses después de fundada, es decir, noviembre del 2015, distribuidora Gaustet concedió un poder a favor de Edual Parmer Hermosén para que fuese su representante. Parmer Hermosén es al mismo tiempo el accionista de Brad Comercial. El mismo día de la asamblea constitutiva de Gaustet, se realizó la propia de materiales y equipos Gámore, 24 de mayo del 2014 a las 3 de la tarde. Sus titulares son Mario Caravaggio Blanco y Genaro Caravaggio. Según el acta de asamblea, se registró en el local de la compañía situado en la calle Juan Erazo Esquina Félix Evaristo Mejía de Villas Agrícolas, con un capital suscrito y pagado de 100 mil pesos. Brad Comercial tuvo su asamblea constitutiva el 15 de mayo del 2014, con un capital suscrito y pagado igual que las demás, de 100 mil pesos. Sus socios figuran como los señores Eduard Parmer Hermosén y José Genaro Bueno Ortiz. Su asamblea se hizo en su local situado en la Manzana 16, número 4, de la urbanización El Edén de Villamella. El mismo día y a la misma hora que tenía su asamblea constitutiva Brad Comercial, hacía lo propio Genaca. A las 3 de la tarde de ese 15 de mayo del 2014, se reunían Génesis Mariani Segura, Juan Alberto Quesada Moronta y Ricardo Antonio Jiménez Mena. El capital, 100 mil pesos. Tiempo después, Génesis Ariadni quedaría desvinculada de la entidad por la venta de sus acciones. Genaca estaba ubicada en la José Dolores Herón, número 70, de Leys Sánchez Luperón. Tres de estas compañías tienen su acto notarial que certifica sus coincidentes asambleas bajo la firma del mismo notario, el mismo día y a la misma hora. Esto por citar solo algunas de las coincidencias encontradas en la amplia documentación a la que hemos tenido acceso. No hay duda que detrás de esas empresas están los mismos socios, las mismas personas que han tratado de armar todo un entramado para aprovecharse, para beneficiarse de las posibilidades de contratar con el Estado. Y lo han hecho con toda la alevosía, con toda la premeditación de constituir empresas, probablemente para ir en procesos de colusión, que es una de las prohibiciones que tiene la ley de compras y contrataciones. Que es cuando una misma persona física constituye distintas entidades con personería jurídica distinta para ir en bloque a un proceso de contratación, a una apertura de un proceso y tratar de sacar ventajas de ese nivel de coordinación entre las empresas, pero que tienen un mismo dueño y en este caso parece ser un mismo dueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!